El funcionamiento cáncer de actividades no esenciales, repitamos un poquito. Miren, como siempre lo he dicho, siempre ha sido, bueno, siempre ha sido la voz de los ciudadanos. En esta ocasión se acercan a mí representantes de las actividades no esenciales, como son los gimnasios, los salones de eventos, los casinos. Vamos a representarlos a ellos en la voz de Cabildo, vamos a leer ahí sus peticiones. Están muy desesperados porque esto ya muestra una cuarta pandemia en cuestión de estragos, en cuestión de la economía quebrantada, la gente está desesperada. Hay gente que sí está muy deprimida, que tiene tendencia a sus vidas. Los pastores también ya urgen abrir sus templos, las iglesias. Por todos lados, estamos hablando que las acciones se toman por cuestión de salud. Ahorita ya son muy graves las consecuencias por estas acciones. Habría que revalorar y analizar bajo qué hipótesis, bajo qué supuesto, están diciendo que son actividades no esenciales. Si bien sabemos que donde hay una fuente de empleo digno, hay actividad esencial para los ciudadanos. Voy a exhortar a las personas responsables de no dejar abrir, de no dejar reiniciar estas actividades y les voy a preguntar cuánto tiempo duraría en ellos sin su sueldo. Nosotros, los funcionarios, estamos cobrando el sueldo íntegro, no se nos ha quitado nada. Entonces, tal vez por eso muchos no hagan conciencia. Sus servidoras, estoy muy consciente de lo que está pasando, porque sí he ido a recorrer las calles de Chihuahua. Sí me he entrevistado con los empresarios y están muy preocupados. Muchos de ellos ya perdieron su negocio, ya lo perdieron. Ya sufrieron saqueos, están sufriendo saqueos en sus establecimientos. Ya les han subtraído bastantes cosas.